Chicos, tenemos que ver dos vídeos de polémicas de tío Shur Así que vamos a empezar Con el primer videíto, a ver qué cojones ha pasado ayer Y bueno, seguiremos seguro Seguro que estamos con lo mismo de Minecraft y por cosas más Vamos a ver qué nos dicen Muchísimo cine Así que vamos a empezar Muchísimos cine Deja tu like y estate suscrito Oye, por cierto, hablando de likes Darle like al tío Shur Porque la verdad es que hace un muy buen contenido Y del cual nosotros también estamos pudiendo aprovechar Para hacer nuestras reacciones, comentar cosas Y la verdad es que, por favor, seguidlo, dadle like Y de paso, os quería pedir que también me deis like aquí en YouTube También en Twitch si queréis darme follow Se agradece mucho Estamos a punto de llegar a los 6K Creo que nos faltan muy poquito Voy a revisar exactamente cuántas personas tenemos Tenemos 5863 personas Nos queda muy poquito para llegar a los 6K Así que, pues Ahí sí, por favor, ayudadme Sería una pasada que lleguemos a los 6K Antes de que acabe la semana Aunque lo dudo mucho Pero bueno, nunca se sabe Porque comenzamos A Vegetta le preguntarían sobre aquella acusación Que habrían hecho sobre si Rex era un estafador Cienciel ¿Qué opinas de la polémica de Dallas Llamando al estafador a Willy? Es solo por saber qué opinas Un saludo, crack Ya veo que estás mejorando Muchas gracias Pues nada, chicos Si es que como no estoy puesto en todo lo que está pasando en ese aspecto Honestamente ¿Qué te voy a contar? Pues yo qué sé Yo qué sé Yo sé que a día de hoy Willy, desde lo que yo sé No ha hecho nunca nada raro Y eso son cosas, chicos Movidas que hay de salseo Yo creo que a día de hoy Hay salseo por todo Un poco más Yo sé lo de Dallas Lo de lo que se hizo esto de meme ¿No? De qué juego hizo Willy Rex Que era porque Como que le estaban acusando De haber hecho una cosa Pero quitando eso, chicos No estoy metido en el tema No he indagado del monbotín Cero Salseos Y a día de hoy Como ha habido tan altísimos Y todo el mundo cada dos por tres Se echa porquería de un lado para otro Yo evito meterme en todas esas cosas Como bien sabéis Yo a mi bola Willy es mi amigo de siempre Voy a seguir con Willy Porque me lo paso genial Con Fargan Con un grupo No nos metemos en polémicas Y yo estoy feliz haciendo lo que hago Aunque si algo claro De Javejeta Es que él pondría la mano En el fuego por Willy Que lo conoce hace mucho tiempo Y que no tendría dudas de él Mejor ignorar el caso No Yo sabéis que no me importa hablar de las cosas Pero cuando no sé Sin más Pero vamos Pondría la mano en el fuego honestamente Por Willy Lo digo sinceramente Terminaría diciendo Que él no le molesta Hablar de ciertos temas Pero que la realidad Es que su opinión No va a cambiar absolutamente nada Y hace una pequeña analogía Con lo que ocurre en la política Es decir Lo que creen una persona O lo que creen algo Es muy difícil hacerle cambiar de opinión Y yo ya lo he visto Es como en política ¿Por qué no te vas a meter en política? Pues porque los que son de un partido Lo van a ser casi siempre Es decir Y los que son de otro Lo van a ser de otro Entonces El decir cosas Solo va a cabrear A unas personas u otras Y qué necesidad Siempre lo digo Es decir Es como el fútbol Efectivamente Que es un equipo de fútbol Por más que le digas Oye Como el equipo lo ha hecho mal Tal Pues si es muy forofo De ese equipo Siempre va a pensar Que Entonces ¿Para qué vas a A quitar la ilusión? Vale Fíjame el mensaje Aquel Profa De siempre Y toda la gente que nos ve Tu opinión Seguro que cambiaría Si puedes Si no lo hago yo Seguimos con el cine Y vámonos ahora Con Julieta Porque ha visto El noticiero De un tal Sure News Y estaría hablando A supuestas indirectas Que ella habría dado Hace unos días Empezaría hablando De la gente que le critica Porque él era Westfall Solo para él Pero yo no voy a Ir a insistir ¿Ok? Esta es mi base Él sabe dónde está mi base Y ya ¿Ok? Si va a empezar novela Con otra persona También es parte De dejarlo fluir ¿Ok? O sea yo Aquí estoy Pero yo no voy a forzar Yo no Me encanta como Literalmente dije Si él va a empezar novela Con otra persona También es parte De dejarlo fluir Y luego dicen Ay esa Julieta Se lo quiere solo para él Y que no quiere Que interactúe con nadie más Porque le quita views Y yo de que Literalmente dije O sea Oh my god Oh my god También diría Que mantiene Lo que dijo Hace unos días Y es que ella No necesita viewers Para comer Voy a empezar a saltar hate Voy a empezar a saltar Por si no se entiende Lo de voy a empezar a saltar hate Es meme O sea creo que Con mi cara Se notaba que era meme Está bien amigos Miren Yo ya saben como soy Yo no voy a estar forzando el rol Este Me vale verga O sea me vale verga Yo sé Yo sé Yo sé que está pasando Está bien Yo soy una persona tranquila Pacífica Y normal Yo no busco views Mantengo lo que dije Soy una persona pacífica Tranquila y normal Y no busco views Me puedo mantener Con lo que yo gano solita Me puedo mantener Aprecio un montón Toda la gente que me viene a apoyar De parte de la comunidad de West 100% lo aprecio Pero si el día de mañana Ya no me quieren apoyar O ya no somos novela O ya lo que sea Pues yo voy a seguir con mi vida Tan tranquila Como lo he hecho Hasta el día de hoy Porque nunca antes Jamás Antes Había tenido una novela Jamás Antes Había tenido una novela Entonces Así como hice toda mi vida Sin una novela Pues la voy a seguir Si hay algún problema A eso iba a mí Yo no necesito views Respecto a Chupestream Empezaría diciendo lo siguiente Julieta imitaría un Chupi A Westfall Bueno, te quedas por esta cuita, ¿no? Sí Yo me voy por aquí Ok, me encanta que no se aclaró en ningún momento Que todo el chat está spameándome que lo invite Me encanta eso Bueno, porque a ver, Tio Su no puede estar en todo, chica O sea, siendo sinceros y honestos Pues a lo mejor Tio Su ni siquiera se ha fijado en su chat Simplemente este clip a lo mejor se lo ha mandado a alguien Y claro, es lo que tienen los clips Pero es que tampoco está diciendo nada malo Nadie está diciendo ni que no invite O sea, que lo invite porque su chat lo ha dicho O sin que su chat le diga Invítalo, ¿cuál es el problema? Que lo invite Es que yo no veo problema en que lo invite O sea, da igual Si ella está invitando a una persona Porque le da la puta gana Es que ¿cuál es el problema? Es que yo no veo el problema Claro, mucho hace con mostrarlo por encima Claro, y además es que yo no veo nada malo Aunque su chat no le haya dicho nada Y ella invita a Westcall ¿Cuál es el problema? Porque quiere chupar del bote Quiere views Yo no lo sabemos A lo mejor simplemente le cae bien Y lo invita A lo mejor sí que quiere chupar views Es que eso no lo vamos a saber Pero a mí me habla mucho de esa persona Cuando ella dice Yo no quiero forzar rol Y por eso yo no voy Yendo así detrás de él Para forzar rol Eso significa que ella no quiere chupar views Y que Yo también invitaría por ejemplo A Saint si yo hiciera un chupi stream Otra cosa es que yo no hago estas cosas Pero ¿por qué no lo voy a invitar? Ahí está en sus manos Que si él quiere venir Y si no quiere venir Y obviamente Si una streamer chiquita Invita a un streamer más grande Pues obviamente vas a chupar views Pero no tiene por qué ser De que realmente tú lo que quieres Es chupar views Sino que tú si estás Streameando con esa persona Y lo invitas No tiene nada de malo Es que no lo sé Es que no lo sé No veo nada malo Si estamos teniendo como una novela Dentro del juego ¿Cuál es el problema Con que lo invite al chupi? Ninguno Donde estaba pura gente del juego No sé cuál es el punto De mencionar esto Oye, oye Pregunta Hoy vamos a hacer un chupi stream Con amigos De que Anthony Lo que echó Algunas chicas de mi equipo Ah, pero en Minecraft Sí, sí No, yo creo que me gusta más en Minecraft No, mentira No, si cualquier cosa Les aviso entonces Porque yo como chula de stream Dale, gracias por la invitación Uy, qué Qué busca Y es más Su actitud Cuando lo está invitando No es una actitud de Vente, por favor Va, vamos a pasarlo muy bien Es que Como que tampoco lo incida mucho Ella le dice Ella lo suelta Le dice Oye, ¿quieres venir? Bien No, pues bien O sea, no la veo una chica Que esté buscando forzar A que él venga O sea, ella le dice En plan Vamos a estar varias personas Cuales nos caemos bien Si quieres Pues puedes venir Y aquí se nota muchísimo Que ella no está insistiendo tampoco La fama, Julieta Le dijo que no Y le dijo Ok Le estuvo rogando cinco horas Es que yo en ningún momento Veo que Tío Sur Está insinuando a eso Por eso lo estoy diciendo Es más Cuando yo vi el vídeo Cuando escuché Cómo decía Tío Sur Cómo se veía todo Yo en ningún momento Pensé que esta chica Está intentando chupar del bote Yo no lo sentía así Si yo no lo he sentido así Es porque en ningún momento Tío Sur Está haciendo hincapié a eso Sino Simplemente estaba mostrando Ese momento Al que se le invita Para que luego saquen Lo de la otra chica Que quería ir al chupistrib Y no le dejaron ir Era como Para que la gente Entiendan un poco La situación No es porque Él quería mostrar esto Y punto Tío Sur Es la persona Que menos opinión He visto yo dar En plan Explícita opinión Sino es lo que explica Un poco el tema Desde lo que va En este clip Para que tú más o menos Te ubiques Entiendas un poco Y así puedes poder Seguir cronológicamente De las cosas que pasan Sin más Para que fuera El chupistrib Porque necesita View Tanto que él le dijo No Es imparcial Completamente Ok Hola Y también aclararía El motivo Por el cual No invitaron A más personas Lo dije En su momento Lo vuelvo a decir A ver Yo no me creo Que A ver No sé qué va a decir ahora Entonces yo voy a hablar Sin saber lo que va a decir ahora Y luego Pues a lo mejor Tengo que rectificar Pero a mí sí que me da la sensación Que a ella no le cae bien La otra chica rubita Que ¿Cómo se llamaba? Marita Algo con M era Se nota Se nota mucho Que no le cae bien O que no la quiere en su círculo Eso Eso estoy Completamente segura De que mucho Mucho bien No le cae Mistia Eso Mistia O mixtia Estoy segura Que O no le cae bien O simplemente Tampoco la quiere en su círculo Porque sinceramente ¿Qué más te da Invitarla? ¿Sabes? Si te cayera bien Marita Julieta es buena Onda Le gusta colaborar Muchos recuerdan Cuando Morant Fue a su Chupi Stream Yo no te digo que no Pero yo creo que sí Que tiene como un Un algo Con Con Mictia A mí me da esa sensación Que a lo mejor estoy equivocada A ver qué dice aquí Prefiero no aclarar Porque oscurece No tiene que ver conmigo Pero prefiero no aclarar Porque oscurece Pero yo dije En ese directo Éramos demasiadas personas Yo había invitado Fácil Seis Ocho personas Y Anthony Que fue uno de los que yo invité Había empezado A invitar A más y más gente O sea Incluso estuvo Emi Que no estaba en desafío La idea era ser Bueno ya había muerto Pero la idea era ser un Chupi Con la gente Que estaba en desafío O sea fue muy Continando Para mí me da la sensación Que a lo mejor En algún momento Han tenido buen rollo Pero hoy por hoy Ahí hay un pique Un piquecito Por lo que fuere No lo sabemos Yo no sé por qué Pero sí que me da la sensación Que ahí hay un poquito De roce de caracteres O algo Y se hacen las amiguis Pero algo ha pasado Y no le apetece Que la otra chica Esté dentro Entonces esa fue la razón De por qué se dijo Que no va a traer más gente Luego empezó a entrar más gente A las No sé Dijo amigos Y no la invitó Pues quedó claro Así es Cris Que no tiene nada de malo Si a alguien no te cae bien Si a mí alguien no me cae bien Tampoco lo invito Sinceramente Y no voy a invitar a alguien Por caer bien Al resto del mundo Sino Que a mí no me apetece Estar con esa persona Yo no estoy con esa persona ¿Me entiendes? Hola Paulita 2 AM en México El chupio empezó a las 10 Entonces claramente ya Unos se iban Unos se apagaban Otros entraban No sé qué Pero igual O sea y repito No tiene que ver conmigo ¿Ok? Pero no aclaremos que oscurece Pero no tiene que ver conmigo También diciendo que es un chiste Que ya hace mucho Y bueno yo no puedo afirmar nada Pero os puedo dejar El siguiente clip Que por lo menos Da un poquito más de jugo A esta polémica Yo nunca nunca le Esto es increíble Ok Contexto esto No en mis streams ¿Ok? En mis streams Me la paso Se contradicen Este chiste Pero con todo O sea es como que yo diga Lo mismo que dije acá Lo aplico con Yo no soy manca Como Yo no soy troll Como Yo no me muero 5 veces Como Yo no exploto 4 totems por día Como Es un chiste que suelo repetir Lo gracioso es que cuando hago eso El chat empieza a spamear De que 20 nombres Pero bueno Se hizo un chiste Que casualmente coincidía Con que no Casualmente Buscaron conectar todo Casualmente Lo hago siempre Lo hago siempre Y lo hago con un montón de cosas Pero pues Y la polémica Pues no sé Parece que la polémica es Que tengo que invitar a todo el mundo A mi chupiestream No Con mis amigos Creo que esa es la polémica De que soy mala persona Porque No invité a alguien A mi chupiestream Creo que esa es la polémica Gran polémica Yo creo que sinceramente Mejor no haber aclarado la polémica Y ya esté A chuparla Sinceramente Porque ahora ha quedado como O tú Siendo ella Que tiene un problema con Mistia O Que alguien de su grupo Tiene problema con Mistia Pero luego dice que Yo no he invitado a esa persona Con mis close friends Con mis friends O sea No eres amiga de Mistia Pero si eres muy close Amiga de Westcall No lo entiendo Porque tampoco siento Que sea una close Amiga de Westcall Creo que más bien Han tenido un rol Juntos Ha habido feeling Y te ha caído bien Lo has invitado Pero él no es close friend De esta gente O sí Pero creo yo que no Es que Mistia Pertenecía a ese grupo De Chupi Y creo que ya no cooperan Y Mistia ya Y ya no entraba En ese Chupi stream Porque Mistia Tiene una ideología diferente Pues ya está Sí Gran polémica Julita diría Que quiere decir algo Pero que claro Eso generaría Mucha más polémica Y que a pesar Que le conviene hablar Prefiere que todo esté tranquilo No sé Es como A ver Es armar A ver Como para defenderme Tengo que armar más polémica ¿Entienden? Ese es el tema Defenderme Entre muchísimo Pues prefiero no defenderme Y ya está Paso directamente O digo Mira chicos Yo no tengo ningún problema Con esta chica No me cae mal Ni mucho menos Pero quería estar Con esas personas Y bueno Y listo Lo quería entender bien Y el que no No Ahora está dejando entender Que hay una O dos O tres personas En ese grupo Cual alguien Tiene problema ¿Qué pasa con mis tías? ¿Qué pasa con mis tías? Uso la de tirar la piedra Y esconder la mano Claro Ahora ha quedado peor De lo que estaba el tema Porque ahora mismo La gente no sabe Si es que cae mal A ella Si le cae mal A otra persona Ahora ¿Quién es el que no quería Mictia en el grupo? O sea literalmente Yo creo que Fue peor la cura Que la enfermedad Entre muchísimas comillas Porque no hice nada Del otro mundo O sea armé un chupi stream Con mis amigos Invité a mis amigos Y ya está Entonces como para Defenderme Si seguro que Claro porque eso es de hace Dos días este vídeo Ahora haremos el otro vídeo Que hay otro vídeo más que ver Que vosotros lo veréis También dos vídeos Partidos Pero Seguro que algo va a salir Mictia va a hablar Estoy segura Y la verdad es que a mí Me sabe mal por Mictia Porque es como Ay Es muy jodido ser la apartada Y que te aparten del grupo Y que te hagan sentir Apartada del grupo Y es como No sé por qué razón Porque como no lo sé No puedo juzgar a nadie Yo no juzgo a nadie Pero me sabe mal Por la muchacha Que se ha quedado por fuera Pendejadota Tengo que armar más polémica Y sinceramente Creo que no conviene Por eso es mejor no hablar Por eso es mejor no hablar Mejor no aclarar Me conviene decir lo que sé Pero Si no vas a aclarar realmente Mejor no aclarar Mejor dejarlo por la paz Mejor dejarlo por la paz Repito A mí me conviene Decir lo que yo tengo Puedo decir Pero prefiero dejarlo por la paz Al menos por ahora O sea al menos por ahora Prefiero dejarlo por el camino de la paz Espero que todos Decidan ir por el camino de la paz La verdad Repito Considero que soy una persona Muy pacífica Pero dejen de tocarme los huevos Tocarme los huevos Al día siguiente Al día siguiente diría Que hay mucha gente Que relaciona todo lo que dice ella Con Mictia Y dejaría claro Lo siguiente También me molestó También me molestó un poco Como que dijeran Que tengo como Alguien O sea siendo sinceras Sí Claramente no somos Las mejores amigas Pero Ustedes realmente se creen Que por un juego de cubitos Me voy a pelear yo Con otra mujer De que Por un hombre En un juego de cubitos Claramente no somos Las mejores amigas Así son las argentinas Un cordial Según yo Y como que todos Lo relacionaran con ella De que yo lo estaba Tirando en directas O sea Sí Entiendo que el timing Fue muy normal En Argentina no lo sé Yo también como que Me abrí un poquito Del chat Y ese acento Como de que estuvieran Spameando Porque Pero no era en contra de ella O sea Era en contra de cualquier cosa La cosa es que yo estoy Jugando Haciendo en mi directo Y vienen a spamearme De que Wey está con otra persona Wey está con otra persona Wey está con otra Y yo tipo Uy y que quieren que hagan Está bien Déjalo jugar Y como que eso me alteró Porque tipo Pero porque estaban Me gustan las argentinas Como Bali Si lo hubieran hecho Como con cualquier otra persona Tenías que pegar con Yurak Igual Y hubiera dicho Exactamente lo mismo Probablemente Sí me pasó un poquito De verga Entonces Y entiendo por qué Se relaciona Pero no fue mi intención Realmente Sí me mame un poquito Pero Por eso ayer Como que Lo mantuve súper Por la paz Me hicieron cuenta Que ayer no Ya no me puse bélica Siguiendo con desafío Se habría viralizado El siguiente clip De Mapache ¿Qué diría esto Sobre Mictia? Le dice ¿Sabes cómo le dicen A Mictia? ¿Cómo le dicen? Borde de sartén ¿Por qué? Porque eso le sirve Para romper los huevos ¿Me he dejado el clip? Mentira Mentira Evidentemente Dead reaccionó al clip Y dijo lo siguiente ¿Opina es Dead? Y nada Pues ya le metieron Tickle del Mapache De hecho La neta A la verga La propia administración Le llamó la atención Cuando M Le dijo a S Sobre M No deben de ser Es tipo de chistes La verdad Si la otra persona O sea Si no se iban así Ya 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 O sea que típica confianza ¿No? Sí Flasheó confianza No Por eso A mí me pidió Perdón después Y aquí es donde Dele mandaría El siguiente mensaje A Ale Con el tema De los roles De un club De otro planeta Y anda buscando A un elegido Amigos Demasiados personajes O sea Ya Desde ahorita lo digo Voy a hablar con la cuarta pared Espérame Desde ahorita Designo El límite de personajes Ya ha llegado Estos son todos los personajes Que van a presentar En la temporada Ya por favor Dejen de agregar personajes Ale Este es un mensaje Para ti Y Nutria También para ustedes ¿Ok? Tenía que romper La cuarta pared Para eso ¿A quién le hablas, güey? Es que nos ve gente ¿No sabías eso? Me encantan las Nutrias, tío Me encantan Sí, o sea Ahí afuera Referente al rol Dead daría la siguiente declaración En su Twitter La cantidad de cosas Tan estúpidas Que critican No tiene sentido No sé si lo hace Un grupo de gente Buscando cualquier cosa Que criticar O de verdad Piensan así Clips así están chidos Clips pasándola bien Con amigos también Tratamos de balancear Todo Pero son más de 100 streamers En la serie Y solo uno sacando clips Al final del día Veo clips de todo tipo Que vuelvo a repetir Es de todo Por si se nos escapa alguno Tienen que ser más relajados Con estas cosas Estamos haciendo todo Casi corriendo Porque todo es en vivo Obvio se nos escaparán cosas Tenemos un número y todo Para que lo usen Pero ya rebuscar razones Por criticar la serie Se me hace de más Y más que nada Porque de verdad Estamos dando lo mejor Cada uno detrás del proyecto El universo Auron y Gemita Da de que hablar todavía Curioso, ¿verdad? Primero que nada Todo vendría a raíz De ciertos tweets de Gemita Que no tenían mucho sentido Eran simplemente emojis Y bueno Estos tweets Muchísima gente Empezaría a sacar teorías Súper locas Las cuales siquiera Voy a perder el tiempo De mencionar Y además Si le sumamos Este like De Gemita A Auronplay Pues la cosa Daría mucho más De que hablar Gemita sería Tajante con esto En su comunidad De Whatsapp Podría el siguiente comunicado Me encanta internet Y el como todo el mundo Se monta películas Esto es mejor que Netflix También respondería A Maripaz Vila Diciendo un poquito Más de lo mismo Y por lo que me sado yo Informando un poquito Realmente Todo esto vendría Por una jugadora De porcina Llamada Marta Roldán La cual pues habría sido Ciertamente polémico Lo ocurrido con ella Aunque tampoco Profundizaremos mucho en ello Y ya que estamos con el Auronverso Ha comentado lo siguiente O sea Agradezco Ayer subí una foto Que puse una cosa de broma En plan Volveremos al Prime Y mucha gente decía No, estás en el Prime A ver El Prime es Para mi opinión Es cuando uno está En su mejor momento Con ganas de hacer proyectos Mil cosas Yo no considero que esté Que igualmente Agradezco mucho Los mensajes de cariño Que me ha enviado la gente Que no son pocos La verdad Pero El Prime para mí Es hacer proyectos Bueno Se merece ser feliz Se merece lo mejor No significa que esté mal En plan Ay Dios mío Me quiero morir Pero no sé No sé Y es una inspiración Para muchos Y cuando te hagas más ganas No puede caer mal ¿Cómo te caer mal? Volvemos al desafío Y nos vamos con Lonche de huevito El cual sigue sembrando El caos en el servidor Habría hecho El siguiente comentario A ver que han montado Estas veces El cual evidentemente Trajo bastante De que hablar Verga la mía La mía La mía Que le contestar El sprint en verga Pero fue instantáneo Wey Se le habrá follado El sprint Allá en el No mames Wey No seas mamón Wey ¿Qué verga? Pues es una pregunta normal Pero vas a preguntar eso ¿Qué ha preguntado? Es como si te preguntes ¿Te follaste a alguien el sábado? Pues normal ¿No? ¿Qué se ha follado? Evidentemente Esto trajo mucho De que hablar Y Lonche Tuvo que salir en Twitter A poner lo siguiente Aunque bueno Realmente incrementó Más la funa Amor y paz Amor y paz Para todas las comunidades Los quiero mucho Niños Cualquier clip Sacado de contexto Hash humor A Micti Evidentemente Le preguntaron Y dijo lo siguiente No la voy a armar De pedo por de Pero pues yo ya Le dije por privado Lo que tenía que decir Antes de entrar Con la recta final De noticiero Y todo el cine Que nos queda Por favor chicos Estén suscritos Espero que no sean Suscrita Pero espérate Que like no he dado No hay dalas Doy like ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Presentate a la gente? ¿Qué es esto? Bueno Sin más spam Al lío Al final parece Que sí se ha liado Un poco Con Julieta y Mictia Ayer Julieta y Westcall Fueron a cenar Donde la mesera En este caso Era Mictia Todo es on roll Ya sabéis Aquí hay varios momentos claves Que os tenéis que quedar Con ellos Para lo que viene después Aquí es donde Mictia Le estaba tomando Nota de lo que querían Y ya contestó esto ¿Alguien quiere el menú de postres? Yo por favor Esperen Atención 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 Tenemos prensa El corazón El helado de vanilla Y el helado de chocolate ¿Te puedo pedir un helado de chocolate? Y croissant Mi compañero le entiende eso más tarde Gracias A ver meseros Gracias Chicos tenemos un segundo número Por favor Aplaudanle Al comediante número uno En un momento de rol Mictia le estaba enviando Ciertas cartas a huesco Todo esto evidentemente A escondida Bueno Te quería pedir Si le podía hacer algo Específicamente Algo específicamente A huesco Te está cortando O sea necesito ver Si le podía hacer algo Específicamente a huesco Dile por mensaje privado Que lo esperas en el baño No No hay nada No puede ser nada más ¿Quieres que le dé algo Específicamente a huesco? Sí Sí ¿Algo único? No, no Es una carta Pero Ay No Se la doy yo Se la doy yo No Pero es que El problema es Si lo ve La otra persona Ok Le digo Le digo como que Hay un problema Con la cuenta Que tenemos que arreglar Acá afuera Con su carro Con su carro No Ajá Y le das Señor Su carro es el que está Estacionado allá afuera Y le dices Ven Ven Y le dices Pero Por el mundo No puede agarrar Julieta No lo puede agarrar Julieta Dáselo guapache Ay dios Eso es el cine Estimados Estimados De la mesa Queremos felicitar A Julieta Por llevar Un gran Outfit Esta noche El día de hoy Queremos por favor Que me siga Al estrado Para que pueda Por favor Hacer una pasarela Sígame por favor Guapo Bravo 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 Por favor Sígame Sígame por favor De acá Escúchame Escúchame De aquí va lentamente Caminando hacia el otro extremo Y luego de regreso Y baja por favor Señorita Es para que pueda Que pueda demostrarnos Un buen Outfit Del día de hoy Bravo Bravo ¿Qué me están haciendo? Bravo Qué buen Outfit Increíble Muchas gracias ¿Te decís que Su chat No le ha No le ha Dicho Lo que está pasando? ¿De verdad creéis que Su chat Ya no le ha Chivado Lo que está pasando? Tiene cara Tiene la cara De que De que sabe Lo que está pasando Pero vamos A mí no me A mí no me engaña nadie Se le nota un huevo Se le nota un huevo Chavales Chavales Se nota un huevo Si sabe Claro que sabe Si su cara Lo dice todo Pero eso es MG Ya da igual Pero lo sabe Ella no va a decir nada Pero su cara Lo dice todo Se cerraría el server Y Mitty hablaría del rol Diciendo que si mandan Estos clips a terceros Y si utiliza esa información Dentro del rol Sería metagaming Todo lo que diga Será clipeado Y enviado a terceros Eso no se puede Ya avisa de antemano Que si no hubo Que si es metagaming Eso se cuenta como metagaming Si no aparece en el juego Y si su personaje No se enteró No se debe enterar Por ninguna cosa externa Ok Alguien le tiene que decir Así funciona el rol O sea yo no puedo traer Un clip de afuera Para traerlo adentro del juego Así funciona el rol Julieta se comenzaría A enfadar con el chat Ya que algunos Le estarían spameando Que vea los clips Y otros diciéndole Pues lo que ya sabemos Del metagaming Tengan en cuenta Que mis mods Son de que Diez mods A lo mucho Y ustedes son Muchísima gente bro O sea no No hay chance Que podamos como Ver tal cual Todo y así Y por otro lado O sea Tengan en cuenta Que yo no tengo Por qué rolear Ok O sea Yo no necesito Rolear Entonces si a mi Se me canta el culo Ver clips Puedo ver clips Porque yo no soy Streamer de rol Ok Si quiero ver Se me canta el ojete Ver clips Los veo Y si no se me canta el culo No los veo Y ya está Ok Yo no soy streamer de rol Yo o juego O me la paso bien Y si no me la voy a pasar bien ¿Para qué? ¿Entienden? Si no me la voy a pasar bien No me voy a meter en algo Que no me la voy a pasar bien Aquí Julieta aclararía Que ella no es roleadora Y que desafío No es una serie de rol Que si ella ve algo No puede omitirla Que recibe muchos mensajes Que le estarían arruinando el rol Y que no se siente Es una pasada Es una pasada Lo de cosas que pasan En roleplay Da igual si es roleplay de Minecraft Que si es roleplay de GTA Lo que pasa es que Es que es increíble Las cosas que llegan a pasar ¿Eh? A ver chat No es No es porque haya clips buenos O malos Pero ya me ando viendo Tirando hate todo el día De que Ay el metagaming Ay estás arruinando el rol Ay no es divertido Si ves los clips No sé qué Entonces No sé Es que me quedé en blanco O sea no sé No sé si me siento como Del todo cómoda O sea a ver Pero está claro Que está en lo correcto Eso no es El Minecraft No es Este desafío No es de roleplay No es que estás en el GTA roleplay Estás en Haciendo roleplay Porque te da la puta gana Pero realmente no lo es Entonces Si puedes utilizar La información que tienes de fuera Si quieres ¿Sabes? Yo no soy roleadora ¿Ok? Yo no soy roleadora Entonces yo no puedo Y para mí Desafío no es una serie De rol O sea para mí Desafío es Estoy con ella Entonces si yo veo algo No puedo hacer que no vi nada Al otro día ¿Entienden? O sea para mí es imposible O sea si quieren ver una roleadora Vayan a ver a alguien Que juega GTA roleplay Ese es el pex Así es Porque yo No les sé En su directo Mictia comentaría Que todo es rol Que por lo menos Ella se lo estaría tomando así Y que no saquen Nada fuera del juego Y la gente que dice Que no es rol O lo que sea O sea tipo Hermano es una serie De cubitos de Minecraft Estamos aceptando cosas De un juego Ya con el hecho De que sea una serie De cubitos Creo que es odio ¿Veis que en final Todo lo que le está pasando Es fuera y dentro Del jueguito de cubitos? O sea lo que está diciendo Ella no Es que eso no es de cubito Eso es un juego de cubito Pero dentro de juego de cubito Sabes que tienes un problema Fuera de dentro de juego De cubito Con esta chica Que es Julieta Porque se nota En el aire Lo notamos todo Que huele a culo Que algo está pasando Entre las dos Y tú lo que estás provocando Es que haya más mierda Dentro del juego Porque estás poniéndote A mandarle cartas A Westcall O sea Que yo entiendo Que la gente Quieren ver eso Todos estamos disfrutando De ese cine Pero también tienes que ser Consciente de que estás Provocando a que haya Más mal rollo Da igual si es dentro Del jueguito de cubitos Ay que es broma Digo ya O sea Somos personas adultas Lo que está dentro de un juego Pues no va a salir del juego Y si sale Ahí hay una inmodera Es potente Entonces ya está Y lo único que puede seguir De ahí Pues no O sea Son cosas positivas Ten en un juego West fue quien Le tiró primero a Mictia Imagínate No Están en un juego De cubitos West fue quien Le tiró primero a Mictia Imagina llorar Porque Mictia role de vuelta Ya hubo gente así Que lloraba Porque yo le roleaba de vuelta Es como Mano me tiró Me tiró un roleo Pues yo lo seguí Y ni siquiera lo seguí tanto Fue ahorita que recién sigo Como alguna joda Pero Julieta diría Que ella es muy sensible Y que tendría mucha gente Criticándole Y acusándole De interesada Todo esto Más o menos vendría Porque ella habría llorado Por la eliminación Del propio Westcott Acuéntame 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 Ah ya valió Ok ya se fue la canción Ey tranquilos Yo soy el nuevo líder del team Tu puta madre Cállalo a la verga Muertitas 23 es algo La canción me mató Vamos a ver si puedo hablar sin llorar Para mí es muy difícil No tomar comentarios negativos Es muy difícil Es muy difícil Que cosas normales De mi vida La gente las vea Como malas Como que me estaban diciendo Tipo Ay estás llorando Porque buscas fama Y es como Bra Yo Bueno Ustedes no juegan Valorant Pero cuando Hubo una presentación de Valorant Del mundial anterior Que Gecko Es un personaje Y tiene un bichito Que es ese carnalito Y se moría carnalito Y yo lloré Porque yo veo a alguien llorar Y yo lloro O sea Soy muy sensible Si tú te acostumbras A una persona Y sea tu amigo Y yo no sé Si tienen una relación De amistad O fuera de eso Hay algo más Eso ya es una cosa Que no lo sabemos Ya se sabrá Si es que sí Y si es que no Pero Coño Se te va un amigo De tu grupo Porque lo echan O se va el tío Lo que sea Tío pues te da pena Coño Nosotros cuando se fue El rampage Durante una semana Parecía que se iba Completamente De la banda El jefe de la banda Que tenía cuando estaba En Los Rosas A muchos nos dio pena A ver Llorar no lloré Pero me dio mucha pena Y era como What the fuck No por qué Sabes o sea No veo Y todo me afecta mucho Y me hace llorar Y bla 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 Lo veo normal Muy pesados en el chat No digo necesariamente Que sean comunidad de West Como dijeron Este Quizás hay como Otra gente Que viene a hatear Pero Claramente en el Pobre Wingman Sí Pero claramente En el Momento Solo tres días De conocerlo Es que no se conocían De antes Es que yo no lo sé Si son amigos de antes Es que yo eso no lo sé West no es del equipo De Julieta Solo interactúan Vienen y así Tienen buenas A lo mejor Tienen algo fuera Es que no lo sabemos A lo mejor por eso Ha llorado Podría ser por eso Es muy difícil Es muy difícil Para mí Es muy difícil Para mí Hacerlo felices Ya voy a llorar Es muy difícil Para mí Hacerlo felices Porque veo gente Que no le gusta El metagaming Gente que sí le gusta Que reaccione a clips A mí se me hace divertido Tampoco soy rolera O sea Bueno Roleadora Rolera Como le quieran decir Entonces no Soy de ese tipo de personas Lo intenté Lolera Soy lolera Lo intenté Ayer Y hoy También Creo como que Di relativamente Un buen desempeño En el rol O sea rol No me entienden Y también diría Que para ella Es muy difícil Contentar a todos No digo Necesariamente Que sean comunidad de West Como dijeron Este Quizás hay como Otra gente Que viene a hatear Pero Claramente En el Pobre Wingman Sí Pero claramente En el Momento Yo no puedo diferenciar Ni de donde vienen Ni de si tienen buenas O malas intenciones Ni Nada Es Es muy difícil Para mí Es muy difícil Para mí Hacerlos felices Ya voy a llorar Es muy difícil Para mí Hacerlos felices Porque veo gente Que no le gusta El metagaming Gente que sí le gusta Que reaccione a clips A mí se me hace divertido Tampoco soy rolera O sea Bueno Roleadora Rolera Como le quieran decir Entonces no soy De ese tipo de personas Lo intenté Lolera Soy Lolera Lo intenté Ayer Y hoy También Creo como que Di relativamente Un buen desempeño En el rol O sea rol ¿Me entienden? En la novela Pero luego bueno No sé A ver si no los leo Lloro menos Cara de enojo Para no llorar Cara de enojo Para no llorar Entonces bueno Es medio difícil A mí siempre me gusta Intentar contentar A todo el mundo Porque mi objetivo En Twitch Es como hacer reír A la gente Y hacérsela pasar Un buen momento Julieta empezaría A ver un vídeo Pero pese a esto Se quebraría igual España Hola Mateo ¿Cómo estás? No se puede abrir esto Por seguridad Y ahora donde los clics Que vimos anteriormente Pillan un tanto de sentido ¿Habrá pasado algo En ese stream Para que esté llorando? Porque es que no me creo Que esté llorando Por lo de Westcall Echándole en cara El clip del menú Y el clip donde la subía A la tarima Ante esto Julieta diría Que sintió Que la querían humillar Lo que más a mí me molesta De todo esto Que es como que Como que se está O sea a ver Yo ayer dije Güey pues es rol Nos estamos divirtiendo todos ¿No? Hasta que hoy Pasó lo del menú ¿Se acuerdan lo del menú? Ahí yo dije Pues igual y no Nos estamos divirtiendo todos ¿Verdad? Pensé que todos Estábamos de chill Pero bueno Pero bueno Sí para mí se está Volviendo tóxico Sí Y no me está terminando De gustar Yo pensé que nos estábamos Divirtiendo todos Y que ya Pero no Ya no lo vi O sea hoy no sentí Como que nos estábamos Divirtiendo todos Cuando me hicieron Disque pasar A dar una vuelta Por mi outfit Y no sé qué Como que sentí Como que no sé Querían hacer algo Como intentar humillarme Una cosa así Y tipo no sé Hombre es un poquito Humillación Aunque sea en un juego Sí que es un poquito Humillación Porque le están troleando Para que no se den cuenta Que la otra le está mandando Mensajitos por privado Al otro A ver Es humillación Es humillación Un poco Yo sí que lo siento así Es como Vamos a Vamos a hacer A esta Que parezco una payasa Vamos a llevarla Para aquí Para allá Haciendo cosas Mientras la otra Le esté Dando Las notitas Lo está Bolodeando Exacto Eso es lo que siento yo O sea Sí O sea Es normal que ella se sienta Un poquito como Molesta Es entendible Aunque sea por un jueguito Chicos O sea A veces Decís No es que no hay que tomarse El juego tan en serio Ya Pero es que cuando la gente Están haciendo algo a malas En el jueguito Sea fuera O sea Dentro de un rol Ya que la chavala dijo Que ella no está roleando Ella está Interactuando Pero no está sintiendo Que está roleando Como tal Bueno Claro Eso es Chris O sea No sé No compré Bueno ya fue Lo sentí feo Julieta diría Que no quiere tirar hate Y que incluso Después del chupi Le hubiese querido escribir A Mictia Pidiéndole disculpas Pero que hoy Habría sido muy pesada Con ella Y le chancara el clip Del elante No no lo sé Yo eso no lo sabía Que ella le tiraba a West Y esas cosas Yo Yo estas polémicas Llevo realmente poquito Conociendo las cosas Entonces yo no sé Yo no sabía ni quién es Julieta Yo no la conocía Ahora ya la conozco y tal Y pues con el tiempo Iré conociendo más De lo que se vea Pero sinceramente Yo no sé si ella la ha tirado Alguna vez a West Colo o no Es que no lo sé ¿Qué ponía en la nota? Que no metí tiempo En leer Te he puesto nervioso O algo así Vi yo En la nota Pero claro Ya mandó dos notas No sé qué pasa Ponía en las dos notas No quiero tirar hate ¿Entienden? O sea Como que igual Después de lo del chupi stream Pensé en mandarle un mensaje Y tipo decirle Como che Perdón Es que no sé Éramos muchos Y bla bla Pero luego dije Ah ¿Por qué? O sea si a fin de cuentas No tengo que pedir disculpas Por invitar a mis amigos A un chupi stream ¿No? Pero luego como que Se vio como muy Muy pesadilla hoy Y me van a decir Ay pero es rol Pues sí Es rol Pero como yo no soy Persona que rolea Pues me siento incómoda También Primero pensé Que nos estábamos Divirtiendo todos Y que andábamos de chill Pero ya luego Como que con lo de No sé O sea Se supone que era mesera Y luego le digo Che Me traes un Heladito de chocolate Y me dicen No ya te van a atender Y dije Ah bueno Entonces es como Entonces es rol O no es rol No entiendo ¿Nos estamos divirtiendo O no nos estamos divirtiendo? Entonces ya Si O sea como si Se pone incómoda Así a propósito No sé si es divertido Finalizamos Con estas últimas palabras De Julieta Y con el siguiente tweet Espero que mañana Sea un día más tranquilo La verdad Hoy había estado muy god Hasta esa última cita Hoy había estado muy god Lloré por el bien de la trama Pero Revivió entonces La historia dio giro argumental Pero bueno Espero que mañana esté divertido Y que no me intoxiqueen Ni en el Minecraft Ni en el chat Yo no le hago nada a nadie Como para que me esté intoxiqueando Que pereza Que pereza Que pereza Perdón por A ver Para decir que lo rolea Lo hace muy bien Tanto que le dice Mi amor a Wes En el juego Entonces ¿Eso es rol o no? Yo creo que ella no está roleando A lo mejor le gusta de verdad A ver Es que ella misma se contradice O sea Eso está claro Que aquí hay algo Aquí hay algo Porque dice Yo no roleo Yo no sé rolear Yo no sé qué es esto No creo Es rol Yo sinceramente Creo que bueno Que a lo mejor Sí que le gusta al muchacho Si es que A ver Igual que te afecte De tal manera el rol Claro Es que le ha afectado Muy personalmente Aunque el rol Puede llegar a afectarte Personalmente Pero ella sabe Que Wes tiene novia A lo mejor son celos Dentro del juego Solamente O sea Que fuera del juego Le da igual O sea Fuera del juego No tiene nada Pero como que dentro del juego No le gusta Que otra le intente pisar el terreno Es que no lo sé Es que chicos Aquí me estáis preguntando algo Que yo desconozco mucho Porque yo desconozco Cuál es la relación Con quién está Weckol Con quién está ella Si está ella con alguien Porque todas estas cosas Yo como que desconozco un poquito Yo aquí estoy intentando Pensar Y hilar la trama De alguna manera Pero ya todos saben Que Wes ya tiene novia Pero ya sería rol Si es así Bueno Pero a lo mejor Para uno es rol Y para otro no Nadie sabría Lo que pasa En la mente De los autores No se quemen la cabeza Eso es Se contradice mucho No, no Si estoy de acuerdo contigo Que se contradice mucho Mucho, mucho, mucho Ajude es más amiga Persona de Sein Puede ser No lo sé Es que vuelvo a decir Yo no conocía a la muchacha Andar de chillona hoy Soy muy sensible Y no estoy acostumbrada A tanta gente Opinando de mí Sin casi conocerme Ni a que me tiren hate Aunque sé que son Muy pocas personas Pues igual me siento mal Gracias igual A todos los que dan cariño Lo siento Solo soy una niña Señores y señores Sé que muchos de vosotros No queréis que inventamos Nada de Dalas en el noticiero Pero lo de hoy Os aseguro Que no os va a dejar indiferentes Os lo voy a hacer Muy rapidito igual Así que vamos al lío Delox pondría El siguiente tuit Que es bastante impactante Dalas Ha intentado Asesianos a mí Y a un compañero Dos personas que vivieron Recientemente con Daniel En el Airbnb Lo siento mucho Gente, panas Mis amigos Yo no lo voy a ver Es que no aguanto ya Nada de Dalas De Delox De Melox De Felox De Fetidox De Mierdox No sé Quiero saber nada De ninguno De esta gente Lo siento Porque no me interesa Ninguno Así que Fetidox Pasamos Pasamos Y vamos a ver Al otro vídeo Vosotros lo vais a ver Pues después de este vídeo Veréis que este hemos subido A otro vídeo Así que Seguidme Hijos de puta Unión de